No tengo la menor idea de lo que ellos pensaron, estaba clarísimo, clarísimo. Yo no quiero pensar en lo que hayan pensado. No, prefiero tampoco. Mi cabeza no me lo permitiría. Mucho cariño para Dirty Dom aquí. El siguiente combate está pautado para una caída, participando primero, acompañando al ring por la campeona mundial. Y representando a The Judgment Day, Dominic Mysterio, el domdón de Mami, Dirty Dom. Cuando se aprende en la cárcel. Él me estuvo contando algunas cosas, pero es algo muy profundo para mí. Hasta yo me horroricé. Bueno, llegó el momento de repasar el evento central de la semana pasada. Terminó por descalificación, pero ahora vamos a lo que vinimos. El campeón mundial pesado, Seth Fritney Rawlings, se enfrenta al sucio Dominic Mysterio. Hazte para que no sea por el título. Bueno, familia. Hay miedo por todas partes, pero no necesariamente en Dominic Mysterio. Bueno, olvídalo. Bueno, amigos, es la venganza de Dom Dom. Directamente de Davenport, Iowa. Con 225 libras llega el oponente. Él es el campeón mundial pesado, Seth Fritney Rawlings. Creo que después de todas las alas búfalo que se comió, no debería ir al ring. Es como meterse al agua después de comer. Eso hace daño, decía la abuela Nataleta. Bueno, estamos hablando de Seth Fritney Rawlings. Y si él quiere llegar recién alimentado al ring, que así lo haga, panita, que él sabe lucirse. Papá, esto no es una piscina. No, 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 no. No es una pileta para niños. Esto es un océano. Y ahora que ya vimos lo que pasó allá atrás, están todos unidos los miembros de The Judgment Day. Uno, yo no estaría tan seguro. Dos. Ya lo escuchamos. No siempre es preguntas en las mentes de nuestros miembros del universo. Tú mismo dudaste con la cara de Finn Baldo. Jamás. Jamás he dudado. Vamos, vamos, Don. Ay, se fueron a buscarlo. No puede ser, no puede ser. Cuidado. No, pero no, pero mira. El ring es... Don, Don, Don. Bueno, compadre, importante historial. Cuidado, que Don está cerca del universo. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo, que hay varias posibilidades para futuro campeón mundial pesado. Varias. Pero esto era como un truco, entonces. Bueno, si no lo lograron la semana pasada, porque se dio cuenta el visionario. Hoy la visión parece que le falló. Mami con la distracción. Dominic atacando a traición. Luego llegan ambos. Finn Balor y el señor Money in the Bank. Damian Christie, mira esto. Me parece que esto puede ser un comienzo maravilloso para que le ha efectivo su contrato esta noche. Bueno, aquí está el contrato. Fácilmente podría cambiarlo a Kevin... Siempre, siempre. Siempre. Pero no se quedaron atrás de la entrevista. Que lo sigan entrevistando. Bueno, Kevin Owens estaba muy molesto porque el día del juicio se metió con ellos cuando ellos no los habían mencionado. Pero a ellos sí los mencionaron. Así que, supongo que dijeron, pues, nos toca. No tiene nada que ver con ellos. Absolutamente nada. Sí, 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 sí. Si Seth Rollins y Kevin Owens se han odiado toda la vida. Eh... Ups. ¡No! Pero Mike en la cárcel tiene que haberle pegado más silletazos. Y está acostumbrado. Sí, sí, sí. Por eso está gritando de dolor, porque está acostumbrado. Pero ¿quién me puede explicar esto? Bueno, yo no sé qué está pasando, pero me gusta lo que está pasando. ¿Cómo te puede gustar si Kevin Owens se odia? ¿Se podría esperar esto, Marcelo? Está buenísimo. Desde que el survival series se odian cuando Seth lo puso en su lugar por ineficiente, por saboteador. Mira, a grandes puertas se ha dado el mundo antes. Completamente impresionante e inesperado. Pero aquí está. Bueno, y hablando de cosas espectaculares, sabíamos que Logapod y Ricochet, estando en el mismo ring, el Money in the Bank, iba a ser espectacular.